Oh no lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro esta vez Jale luz, jale luz, jale luz Te pensabas que tal vez era bueno obedecer Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento Te pasaste de la raya explicando que está mal Defenderse a los gritos al lugar de continuar Oh no lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro